Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Y ya va mi pensamiento rumbo a ti Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Y ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Quien no sabe de esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y pidiendo su canción Me están sirviendo ya la del estirivo Ahorita ya no sé si te tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue Quien no sabe de esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y pidiendo su canción Me están sirviendo ya la del estirivo Ahorita ya no sé si te tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez Que toquen otra vez la que se fue Que toquen otra vez la que se fue